No te pierdas el camino Si te gusta venir para el cerro Seguro Ya acabamos de fumigar Ya vamos para la casa Porque Marcelo tiene que ir a ¿A qué tienes que ir Marcelo? A San Diego A la doctrina A la doctrina Vamos a ir temprano para la casa Porque Marcelo tiene que ir a la doctrina Una carrerita Una carrerita No te vayas de calle No te vayas de calle No te vayas de calle No te vayas de calle